Ah, está el 11.48 por la 183. El 11.48 al Fío, el primero de los 250 que están en camino, los 50 ya llegaron, son 22 urbanos, 22 urbanos, 44 en 6 doble piso, hacen los 50, que llegaron el 19 de octubre al puerto Montevideo. Allá va el Giro 11.48 por la 183, mano para su molina.